El piloto oaxaqueño Jesús García y su navegante Monserrat Santana Sánchez han tenido una destacada participación en rallies durante este 2021. Durante esta temporada han logrado primeros lugares en el rally patrio realizado en Morelia, Michoacán, así como el de la Sierra Juárez en Oaxaca. Los jóvenes oaxaqueños están desarrollando una interesante carrera en el automovilismo. Yo empecé por mi padre, mi padre fue piloto y justamente el año que él se retiró yo debuté como navegante en el 2017. 2017, 18 y 19 fui navegante, en el 2020 los campeonatos se cancelaron y nada más corrí dos rallies pero fuera de campeonato. En el 2018 fui el navegante más joven, corrí la carrera Panamericana, corrí a bordo de un Ford Mustang, un GT350 y pues también nos fue muy bien. Bastante contenta, la verdad, como decía, es algo que nunca había imaginado, jamás me pensé haciendo esto que estoy haciendo ahorita, pero la verdad estoy muy contenta con esta nueva etapa de mi vida. Dijeron que cuando están en competencia su concentración debe estar al máximo, pues un error o falla puede resultar en un accidente o quedar fuera del rally. Pero pues bueno, ya una vez iniciado el evento, iniciado el rally, pues finalmente te olvidas de todo porque es una adrenalina al 100%, tienes que tener una concentración máxima para que no tengas un error. En los rallies un margen mínimo de error cuesta un accidente. Sí, bueno, la verdad es que es bastante pesado, tanto físicamente como emocionalmente porque, pues sí, como lo decía, tiene que estar completamente en, o sea, todos tus sentidos atenta a lo que estás haciendo, ¿no? Este, sí, me costó un poco, la verdad, porque pues, como decía, jamás lo había hecho, pero la verdad es que nos está yendo súper bien. Sí es una responsabilidad bastante grande el hecho de estar ahí al lado de él y tener que, pues, anticipar cada curva que viene y todo para que, pues, no haya errores, ¿no? Entonces sí, es un poco difícil y es algo que, pues, afortunadamente nos está saliendo muy bien. Jesús García comenta sus objetivos para este 2021. Por supuesto, el objetivo en el 2021 estuvo claro desde un inicio, fue ser campeones en la categoría R3 y ser campeones de novatos. Este, está un poco frustrado ahorita porque en nuestro primer rally, que fue Oaxaca, a pesar de que íbamos muy bien y estábamos debutando como locales, íbamos ganando seis tramos de ocho. Llevamos más o menos una ventaja de ocho minutos al segundo lugar que, en cuestión de los rallies, es una vida completamente. Este, yo tuve un error al no obedecer una nota al 100% y tuvimos un accidente. Nos impactamos contra una barra de contención y se rompió un mango de la horquilla y ya no pudimos seguir. Monserrat Santana Sánchez mandó un mensaje a las jóvenes oaxaqueñas para lograr sus metas. La verdad es que sí, desde pequeña yo he estado como en el mundo de los deportes, probé de todo y pues ahorita estoy con esto, con el fútbol, con el boli y pues con los rallies. Y yo les podría decir que, que pues siempre el deporte es algo bueno, entonces siempre, siempre va a ayudarles que, que pues no se dejen llevar por aquellas cosas pasajeras y tal vez un poco malas y que se centren en lo que realmente quieren hacer y pues lo van a lograr. Estos dos jóvenes vienen con gran fuerza y capacidad enfrentando a pilotos experimentados representando con orgullo a Oaxaca. Para Cuadratín Oaxaca, Vicente de la Cruz.